Buenas tardes, buenas tardes, yo los saludo en este día de domingo 6 de enero, día de Reyes Magos. Los saludos de la comunidad de Emiliano Zapata, Zombete, Zacatecas, México, donde estoy llevando esta panorámica, donde tenemos un día caluroso, gracias a Dios, los tiempos de frío, por el momento, nos han dejado tranquilos. Benditos a mi Padre Dios, porque ya traía todo, todo partido. Bueno, pues les llevo una panorámica de lo que es la comunidad de Emiliano Zapata, Zombete, Zacatecas, México, en este día 6, 6 de enero, donde estamos en la fiesta de la pequeñita Ailín López, aquí con la familia Madrid, con la familia Madrid Aldaba, donde, créanme lo que está, la fiesta está en grandes, paisanos, está en grandes, en la comunidad de Emiliano Zapata, va a estar tocando la banda La Coqueta, también ya llegó un grupo, un tamborazo de acá del Charco Blanco, los paisanos, hay nada más para que vean, ya están los chicharrones, vamos, véngase paisanos, los invito, vamos todos juntos a ver, a disfrutar, lo que son las costumbres, las tradiciones, la forma de festejar a nuestros nietos, Don Abel Madrid está echando, también hoy en este día de 6 de enero, está echando la casa por la ventana, dicen que los nietos son amansabuelos, ustedes paisanos, díganme qué piensan, es verdad o es mentira, son amansabuelos, son atontabuelos, nos convertimos en pasalones, nos convertimos en qué paisanos, lo que sí les digo, que aquí en Emiliano Zapata, Sombrete Zacatecas, México, la fiesta, la fiesta está en grandes, ya los chicharrones, dicen, dicen, la gente que sabe, que aquí, en Emiliano Zapata, nada más los chicharrones truenan, ¿por qué? No sé, yo los invito, vénganse, vamos, porque las borregas ya están balando. Bueno, pues ya estamos aquí a la entrada a la casa de la familia Madrid Aldaba, y usted puede observar, vean nada más lo que es una costumbre, es una tradición, vénganse paisanos, los invito, nada más para que vean cómo está la fiesta, la fiesta está comenzando, son tres años, la pequeñita Aileen son tres años, pero vean su abuelo, ya estoy comprobando que sí son amansabuelos, vean usted nada más cómo han decorado desde la entrada, así, usted puede observar, son las monturas, las pacas de avena, el tractor, lo que nos caracteriza a los rancheros, bueno, a los que son rancheros, gobiernense, estamos a la entrada, vean la raza, así estamos a la entrada, con la familia Madrid Aldaba. Bueno, usted puede observar acá en el patio, aquí con la familia Madrid Aldaba, ya están los brincolines listos, nosotros le estamos llevando antes de que empiece la fiesta, los brincolines listos, muy limpio el patio, las puertas están abiertas, está llegando ya el tamborazo acá de Charco Blanco, Zacatecas, México, los paisanos, ahí los, vean usted nada más, vean los jovencitos, saludando, gobiernense, ahí está, ahí nada más para el mundo, para que vayan y cuenten y digan. Esta es la tierra de Omar Barrios, saludos allá mi compadre allá y hermano de Omar Barrios, aquí está el pastel. Son tres años, de la pequeña Aileen, aquí con la familia Madrid Aldaba, en la comunidad Emiliano Zapata, en Sombrero Zacatecas, México, este es el pastel, nada más vea usted, de tres leches, uy, 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 uy. Dice Aileen tres años y estamos viendo la chica superhéroe, exactamente, eso es para sus abuelos, acá para Don Abel Madrid, hay no más para que vean, papá, por los que les gana el rancho, ja, 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 gobiernense. Hay nada más, paisanos, aquí estamos viendo a la festejada, vean nada más a la pequeña Aileen, vean cómo luce, hermosa la pequeñita, con esa sonrisa adorable, está feliz de que le estén festejando sus tres años y sus abuelos están, hombre, que no caben. Hola, pequeñita, ¿cómo estás? Sí. Y acá está, ya nada más, aquí están sus amigas de ella, nada más, paisanos, para que vayan y digan. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¡Ay, gobiernate! Y nada más, paisanos. ¿Cómo están? Bien. ¿Le vamos a cantar las mañetas? Sí. Ok, y empezamos. Estos son unas mañetas, son unas mañetas sivianas, eh, gobiernate. Ya nada más, pasamos a la pequeña Aileen, feliz, así. No te das, cantamos a ti, despierta, Aileen, despierta, mira que ya amaneció, ya los paladillos cantan, la luna ya se metió. Bravo, y la pequeña está contenta, esa sonrisa para el mundo. Desde la comunidad de Miliano Zapata, Sombras Zacatecas, México, en los tres años de la pequeña Aileen. ¡Ay, nada más, papá! Dime, ¿a quién vas a mandar saludos tú? A mi papá y al Junior y mi mamá. ¿Cómo se llama tu papá? Adrián. ¿Dónde está tu papá? Está allá en el rancho. Ah, allá en el rancho. ¿Tú cómo te llamas? Dayana Camacho Aldaba. ¡Ándale! ¿Y estás contenta? ¿Por qué? Cumpleaños de Lín. ¡Ándale! ¡Ay, nada más! ¿Qué? A ver, ¿quién? Dime, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Quién va a mandar saludos? Me salió de comer a mi papá, qué loco. ¡Ándale, pues! ¿Están contentas? ¡Pero! ¡Sí! ¿Por qué? Por la fiesta de Aileen. ¡Ándale, pues! Yo no acabé. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? Dí que sí. ¿Sí o no? ¿No estás contenta? ¡Ay, no me digas! Dí que nada más la pequeñita. ¿Pero esas son, resulta qué? ¡Sí! Esos ojos. ¡A nada más, vean, paisanos! Esto me da para arriba. Bueno, nosotros salimos ya con la pequeña Aileen, allá con sus amiguitas. Y estamos ya acá en el patio donde las tías, la familia, andan arreglando la mesa de los dulces, paletas, chicles, de todo, duvalines, mazapanes. ¡Ay, no más para los pelones! ¿Cómo andan? ¿Andan contentas? Sí. Sí, a ver, platíquenme, platíquenme. Que no me les gana el rancho, gobiérnense. Quiero mandar un saludo para mis hijos en Porvor, Texas. Ajá. Abel Madrid, Omar Madrid, Alexis Madrid, de parte de su mamá Consolación y Andaba Esquimosa. Y estamos muy contentos en la fiesta de mi nietecita Aileen. ¡Feliz, señor! ¡Feliz! ¡Eso! Yo quiero saludar a mi hermano Guadalupe Flores, mi sobrina Sofía y mi cuñada Nayeli, que aquí andamos viviendo. Un saludo para mi hermana San Juan Aldaba Esquimosa. También radican Porvor, Texas, de parte de su hermana Consolación y Andaba Esquimosa. ¡Ándele! ¡Ay, no más, paisanos! Nada más para que vean, paisanos, lo que es la... Le digo que las costumbres y las tradiciones, pues cambian. Aquí estamos viendo que tienen tendidos, no sé por qué están tendidos los chicharrones. Los acaban de sacar del caso y los ponen a... y los tienden. Acá estamos la gente, ya nada más a contentote, los viejones. Andan crudos, pedos, borrachos y escandalosos. ¿Cómo andan? Las dos cosas. ¡Las dos cosas! Pues, saludita. A ver, tómele, tómele, porque después nos dicen que no le tomamos, que nomás nos calentamos aquí en Emiliano Zapata. Para ustedes también. Ah, también. Tómele. ¡Ay, no más, papá! ¡Ay, no más, pa' que vayan y cuenten! Salud, salud. Saludita, está el calor. ¿Por qué? A ver. Mira, 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 mira. Y acá el chicharronero, el matancero. Se hace como que la Virgen le habla. ¡Gobiérnate, oye! Apacíguate, ven. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Adolfo. ¿Dónde eres, Adolfo? Adolfo. Adolfo, de Morelos. Y lo que, mi Adolfo, ¿por qué tienden los chicharrones? ¿Qué tienden? Tan malos, tan crudos, tan duros. ¿Por qué? ¿Otra vez los vas a echar al calzo? Órale, mi Adolfo. ¿Y por qué, mi Adolfo? ¿Esto es una tradición? ¿Es tu estilo de hacer los chicharrones? Simón. Eso me da. Mira la raza de Adolfo. Ay, nada. Hachis. Mija, ¿por qué le besan la mano? Porque es mi tío. Vea, paisanos, es la costumbre, la tradición. Vea cómo le adoran la mano al tío. Y esto me da para arriba. Vea las costumbres, vea las tradiciones. El respeto que se tiene. Allá viene la pequeña festejada Ailín. Ya, el tamborazo, los músicos, los paisanos ya están listos. No, hombre, la fiesta, la fiesta, la fiesta. La música, la música está en grande. No, hombre. Saludos a Don Abel Madrid, a toda su familia. A su señora esposa, Doña Consolación. Estamos en la fiesta de su pequeña nieta. Y ya las damas empiezan. Y de nada más la abuela. Y de la abuela, feliz la abuela. A dame María Purísimo, hombre. Qué bonito es lo bonito. La fiesta se vive en grande. Y los chicharrones siguen tendidos. Mira los viejones, mira. Mira, 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 con tejana. Se bañaron los canijos. Mira. ¿Le tocó baño? Sí. ¿Se bañaron? Los sábados, pero no esperamos hasta el domingo. Ah, se esperaron hasta el domingo. Es que se arrima de las armas. Mira, viejón. ¿De dónde es, viejón? De aquí. ¿Se bañó ahora? Ah, por el medio, un día del año. Mira, 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 gobiérnate. Oiga, paisanos, ahora se bañaron. En Emiliano Zapata se bañaron. Sacaron las botas de marrano chato. No, 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 viejones. ¿Se bañaron? No, yo creo que en mi casa no hay agua, oiga. Porque a mi vecina se le tira toda. Ay, vecina. Pero está, pero está bien. Salucita, tómenle. Tómenle. Aunque yo me esté ahogando. A ver, tómenle. Porque luego nos van a criticar. Que no tomamos, que las calentamos. Que Emiliano Zapata, que la gente no sabe gritar, no sabe pistear y nada. Está bien que tienen la piedra donde ya la tienen. Ay, no más, papá. Ay, no más. Ay, no más. ¿En Monfil cómo son? Estaban resecos en aquellos años. ¿Estaban resecos? Pero ahorita ya hay más agua que aquí. ¿En Monfil? Pero estaban secos los sendinos. Pero si caes en hijo, le doy agua. Y no más, paisanos. Y ya no más. Y ya el limoncito. Ay, salecita. Ay, qué bárbaro. Ay, qué bárbarote. Y yo, ¿qué? Pues se las pago, ¿no? Denme en una. Era broma. Gobiérnate. Gobiérnate. ¿Qué bárbaro? ¿Me enseñas esa, esa? Ese bordado. Ese bordado. Ese bordado me lo enseñas, ¿eh? Por favor. Ya no más. Ya. ¿También eres de aquí? No. ¿Cómo? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, viejo? Yo soy de Zapata. ¿Eres de Zapata? O sea, son mandilones. Reconocen. Sí. Ahí está, dice que. Mi Omar Barrios. Ahí está. Son. Ay, no más, viejones. No, ahí se va. Y luego, ¿a quién saludamos? Díganme, ¿a quién saludamos ahí en Estados Unidos? Díganme. Vamos. ¿A quién? A ver si nos ven por allá. Cristian Martínez. Cristian Martínez. Cristian Martínez. ¿Es su hijo? No, es mi sobrino. ¿Su sobrino? No, que si nos ven. No, vamos a ver. Qué viejones, no más. Pero que mande algo. No, que nosotros andamos a las casas aquí. Porque no. No mandan nada. ¿Nada? Nada, nada. Qué hendinos estos desgraciados, o sea. Dijo no, dijo la viejita. Hasta me están ganas de decirles una chingada. Pero no. No, no. Gobiérnate. Ay, mi hijo, mira este cómo agarra el palo. Pero, pero, no. Mira, 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 mira. ¿Qué estás ahogando? Digo, ¿qué estás sacando? Y los gerbores, paisanos. Vean nada más. Ah, juego lento, ¿da? A ver, nomás arriba de la cámara. Ay, déjenme voy, déjenme voy, dejenme voy, paisanos, déjenme voy. Díganme. Ay. Ay, y nomás los gerbores. Díganle, huélanle, cabrones. Ay, nomás que huelan, cabrones. Ahorita les voy a echar cilantro y perejil y gobernadora. Yo. Pa' que se gobiernen, desgraciados. Esto es el rancho. No hay más gerbores que los del rancho, aun que me presuman. ¿Cuál McDonald's, ni pizza, ni que la tierra, ni mango, dijo la manguera? Ay, nomás, padre. Ay, nomás, padre. Pa' que vayan y cuenten y digan que ni Emiliano Zapata sí saben gritar. Caribea. No, no. No saben gritar, ¿verdad? No, no, no. No, aquí tranquilo. No más que nos pegan las mujeres. No, cuando nos andan golpeando, ya déjame. Gobierna. Déjame, pero no me dejes. Ay, o si te vas yo te sigo. Y bien, paisanos, a las mujeres, ahorita nada más, ya estamos saliendo en la cuesta de enero. Ahorita, así salimos, gorditos, gorditos, todos. Tamal, pozole, lo que se nos atravesó, nos lo echamos. Pero hay que quemar grasa, mire. Hay que echarlo en un mal caso. Ya los echaron en un mal caso, los tendidos. Ajá, miren nomás cómo truenan. Ahí, a ver cuándo me dan la receta, ¿no? Miren cómo se esponjan. Con un chile a mordidas, una tortillota. Mira, este viejón ya está contento, el descendino. Mira, mira, mira la sonrisa. ¡Gobiérnate! Y dice, por eso me contratan. ¡Mira nada más! Estaban chiquitos. Oiga, yo también estoy chiquito, a ver si me eche al caso y me hago grandote. Mira, 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 anda. Vamos a echarlo al caso. ¡Ay, papá! Ya nomás, paisano. Ya nomás. ¿Qué tal? Ya nomás. Y los angolotea. Ya, paisano, lo que es la tradición, lo que es la costumbre, los chicharrones, pues los tendieron aquí en la mesa y están, dijo, no, están acurrucados. Y los echan al caso. Y estos méndigos sí se desatan. Mire, y el viejón tiene su estilo. Mira nomás. Y contento el viejón, mira. Esa méndiga sonrisa. Gobiérnate. Ya sé que eres de Morelos. Y el meneador, que es mandalín, digo, digo más, de, ¿quién es el zapato? No, acá. Este me dijo que era de Morelos. Y acá el meneador es de, es de zapato, los mandilones. Los mandilones. Viene nomás, ¿cómo truenan? Viene nomás. Ahí está. Dice, paisanos, no hay más crujir que el de un rancho, ¿verdad? Vea, eso me da para arriba, vea. La gente, cómo participa. Esto me da, me da para arriba y me pone, y me pone bien. Estamos en los tres años de Ailín, aquí con la familia Madrid, con Don Abel Madrid. Está la banda La Coqueta. No, hombre. La Gazaco está en grande, los chicharrones. Entonces, todo, el ambiente está. Vénganse, paisas. Ahí están las mañanitas con los paisanos de Charca Blanco. Veníte a esta mañana y te vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitar. ¡Ay, no más, viejo, hombre! El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pilar del Mártico, cantaron los ruizos. Ahí los paisanos de Charca Blanco, las mañanitas con la perrita. Y en la pilar del Mártico, cantaron los ruizos. Y en la pilar del Mártico, estén editados. Y en la pilar del Mártico, están editados. Y en la pilar del Mártico, cantando,р badass a la perrita. De las estrellas del cielo quisieras Una para saludarte y otra para decirte adiós Felicidades Noda Peguita Ailín en sus tres años aquí con su abuelo y su abuela Don Abel Madrid Saludos a la familia Madrid Andaba desde la cumbre de Villano Zapata Las mañanitas Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán Para entrar por ventanas Y darte los buenos días en tu día por la mañana Ok, le mandamos saluditos a Ailín, con esta cumbre de galleta, saluditos a toda la familia, a todos los amigos que nos van a estar siguiendo por acá en esta receta de música, creo que sí Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando, continuamos con más información de la musicora Acá, sabemos a todos los paisanos Musical desde el de Cerco Blanco, su abuelo, le mandamos saludos a todos los amigos que siempre pueden la música por acá, amigos paisanos A todos los amigos que nos van a estar acá en Zapata, por allá A los chicharroneros, y nos quedan adentro Le mandamos saludos a los carniceros, comare Echenle saluditos A los chicharroneros, y nos quedan adentro